Prende la máquina, enciende el filiblon Oiga ese pantalón, baila mi reggaeton Yo soy lo más cabrón, desde esto es la voz Desde esto es la voz Prende la máquina, enciende el filiblon Oiga ese pantalón, baila mi reggaeton Yo soy lo más cabrón, desde esto es la voz Yo bajo con los diablos, no vamos en máquina Me lo saco, con tremendo arrebato Ella siempre quiere venirse en cuatro Si pierdo ese culo yo me mato Tata rica que no es solo pa' pasar el rato Yablon hace bus un corto bien apretado Quieren que la vea que anda con el total cabo Ella es la más hija puta que me lo ha chupado Pero si me ha matado el cabrón, cuando el bicho ya se ha mamado Prende la máquina, enciende el filiblon Oiga ese pantalón, baila mi reggaeton Yo soy lo más cabrón, desde esto es la voz Desde esto es la voz Prende la máquina, enciende el filiblon Oiga ese pantalón, baila mi reggaeton Yo soy lo más cabrón, desde esto es la voz Yo bajo con los diablos, no vamos en máquina Ella chinga y un cabrón y no pelea La más rica y grande de niña era la más fea No me imponte sexy pa' ese culo rompértelo Te lambo los dos rotitos, babio pa' escupírtelo Y si tú fumas, baby, pues préndelo Tú estás putón y yo loco por metértelo Mucha delincuencia, mucha glissi Se arrodilla y me lo mama con la gissi Prende la máquina, enciende el filiblon Oiga ese pantalón, baila mi reggaeton Yo soy lo más cabrón, desde esto es la voz Desde esto es la voz Prende la máquina, enciende el filiblon Oiga ese pantalón, baila mi reggaeton Yo soy lo más cabrón, desde esto es la voz Yo bajo con los diablos, no vamos en máquina Se arrodilla y me lo mama con la gissi Prende la máquina, cabrón, cuantos bichos ya se mamao, se mamao